Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Mark Twain. Mark Twain fue un escritor y empresario estadounidense. Fue elogiado de muchas maneras y conocido como el mejor humorista que Estados Unidos ha producido o también como el padre de la literatura estadounidense. Sus novelas incluyen Las aventuras de Tom Sawyer de 1876 y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn de 1884. Hoy lo recordamos por estas sabias palabras. Dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé unas 100 veces. Y por supuesto, es simplemente un poco de sentido del humor, pero no sabes cuántas personas aún sin haber leído a Mark Twain han repetido esa frase a lo largo de toda la existencia. Y aprovecho para decirte que si no has comenzado a fumar, no lo hagas. Es sin duda una de las sustancias más dañinas que hay para nuestro cuerpo y además de las más profundamente adictivas. Los psiquiatras conocemos bastante las escalas de adicción que pueden tener una sustancia y sabemos que hay sustancias que son más fáciles de dejar que otras. Todas se pueden dejar, por supuesto. Y al mismo tiempo, los seres humanos en realidad, y no las sustancias, somos los que generamos las adicciones. Podemos ser adictos a cualquier cosa, al ejercicio, al trabajo, a lo que tú quieras. Absolutamente lo que tú quieras y, por supuesto, al alcohol, al tabaco y además sustancias. Pero cuando hablamos del tabaquismo y hablamos de los hábitos, encontramos naturalmente este proceso del ciclo de recompensa. Al principio, fumar nunca es agradable. Es decir, no hay nadie, o vaya, es difícil afirmar un 100%, pero es muy raro pensar en que alguien que empieza a fumar diga ¡Mmm! ¡Qué rico sabe esto! ¡Quiero más! No, hay algo más que te lleva ahí. Hay una ganancia secundaria que te lleva ahí. Es que es cool, es padre, es algo divertido, es algo poderoso, es algo que hacen las personas fuertes, libres, inteligentes, sociales. No, es para no quedarse fuera, pero vas haciendo este esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo por empezar un hábito que después, pues químicamente te va a atar y va a ser muy difícil dejar atrás. Así es que vale muchísimo la pena, antes de comenzar esta secuencia de hábitos, preguntarse ¿qué es lo que realmente estás buscando detrás de cualquier hábito? Olvídate tú ya del fumar o no fumar, cualquier cosa. ¿Por qué querrías comenzar un hábito y por qué quisieras dejarlo? Porque las personas que lo quieren dejar normalmente también quieren dejar ese hábito, el hábito de fumar tabaco, por ejemplo, por algún otro motivo. Y a pesar de que el argumento más obvio para dejar de fumar es la salud, normalmente no es el más fuerte de los argumentos que hacen que una persona deje de fumar. Suelen ser de nuevo circunstancias sociales, emocionales, suelen ser otros motivadores, retos personales que nos llevan a pensar en quiero hacer esto, quiero hacer este esfuerzo, quiero dejarlo. Y sin embargo, pues una vez que has generado un hábito, es importante que sepas que se va a quedar ahí una puerta que es muy fácil abrir. Literalmente va a haber caminos neuronales ya diseñados para identificar esa actividad como algo placentero. Lo mismo pasa con el ejercicio, lo mismo pasa con el ahorro, lo mismo pasa con todos estos hábitos que podríamos considerar como algo positivo. Simple y sencillamente, si vas haciendo un esfuerzo a través de algo que te llame la atención de eso, cada vez va siendo más fácil, más fácil, más fácil. Y el día que lo dejas, el día que dejas de hacer ejercicio o el día que dejas de ahorrar, como ya lo hiciste una vez, puedes regresar. La decisión interesante está, por supuesto, al inicio. ¿Cuáles son las puertas que quieres en tu vida? ¿Cuáles son los caminos que quieres empezar a recorrer? Porque el día de mañana regresar va a ser muy sencillo. Puede ser un tema con una relación de pareja, que a lo mejor te hace más daño que el tabaco, puede ser un tema con una sustancia que te lastima a ti o a tu familia, puede ser un hábito económico o alimenticio o el que tú quieras. Pero comprendamos que una vez que hemos creado el hábito, va a ser muy fácil mantenerlo. Tú decides qué hábitos quieres tener. Y esas son decisiones completamente personales. Mi recomendación, como médico, por supuesto, es aléjate de iniciar el hábito del tabaco. Pero es decisión tuya. Y sobre todo, recuerda, en la medida en que fomentas cualquiera de estas conductas, pues se va a repetir de una manera más sencilla. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Dejar de fumar es fácil. Yo ya lo dejé unas 100 veces. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify, rockstars del dinero es una producción de Sonoro.